Pello Chandiano, candidato de Euskal Herria Bildu a Lendakari. Egunon. Egunon, un placer estar aquí. Igualmente, hoy a su primera entrevista aquí como candidato a Lendakari, aunque fueron otras muchas como líder y uno de los miembros fundamentales, desde luego, de esta coalición de Euskal Herria Bildu. Cuéntenos, ¿a qué aspira E.H. Bildu en las próximas elecciones al Parlamento Vasco? Bueno, nosotros salimos a ganar, y con la ambición y con la vocación de ser primera fuerza, pero eso lo dirán los ciudadanos, evidentemente. ¿A ganar y a gobernar? Por supuesto, sí. Somos una fuerza política con vocación de gobierno, y creemos que, bueno, no se trata de alcanzar el poder por ostentar el poder, se trata de ocupar responsabilidades de gobierno para poder traccionar procesos de transformación, que yo creo que hace falta un empuje en este país, que ponga a este país en un escenario que realmente se merece y es capaz de afrontar. Desde ese punto de vista, yo creo que es bueno que E.H. Bildu también participe en los gobiernos y se note su impronta en las políticas públicas. ¿Y con quién? Esa es la gran pregunta, porque podrían ganar las elecciones y que les pasara en el Parlamento Vasco lo que les ha pasado en las juntas de Guipúzcoa, o confían en contar con el apoyo del Partido Socialista, por ejemplo. Yo creo que se está abriendo un nuevo tiempo en este país, y Nafarroa es ejemplo en ese sentido. Nafarroa y Iruña, y yo creo que ahí se está planteando una ecuación política que desde nuestro punto de vista es muy interesante. Se excluye la derecha reaccionaria de la ecuación política y se plantea un espacio de colaboración entre las fuerzas progresistas, digamos, donde gobierna la fuerza más votada. Es el caso del gobierno Nafarroa, la fuerza más votada fue el PSN, y es el caso de Iruña, donde la fuerza más votada fue E.H. Bildu. Y el PNU está en esa ecuación en Nafarroa, a través de Geroabay, tanto en el Ayuntamiento de Iruña, en el gobierno, en el gobierno de coalición con E.H. Bildu, y tanto en el gobierno de Nafarroa, en el gobierno de coalición con el PSN, con E.H. Bildu, apoyando esa fórmula de gobierno desde fuera. Entonces yo creo que ese espacio de colaboración es una política nueva, es una forma de hacer política no excluyente, que yo creo que hay que traerla también a estos tres territorios. En ese sentido, lo que estamos viviendo en estos tres territorios es casi ya una excepción. Yo creo que hay que normalizar la política y tenemos que pasar de pactos excluyentes a pactos inclusivos que respondan a los intereses y los retos de este país y a nuevas formas de gobernanza que sean mucho más inclusivas de los que son hoy en día. El PNU no es UPN, el PNU es una fuerza progresista, por tanto si el PNU es la lista más votada debería gobernar el PNU. Yo creo que sí, y si E.H. Bildu es la fuerza más votada debería liderar el gobierno E.H. Bildu y después se puedan articular todo tipo de gobiernos de colaboración y puede dar lugar a fórmulas de coalición con el apoyo de otra fuerza de la oposición desde fuera sobre un programa, una agenda de país transformadora y progresista. Entonces ahí el abanico puede ser muy amplio. Yo me parece que es una buena premisa que lidere la fuerza más votada, el gobierno lo lidere la fuerza más votada. ¿Usted ha hablado con Andueza desde que es candidato a la Nacari? No he tenido la ocasión de hacerlo. ¿Qué le gustaría trasladarle? Pues que yo creo que efectivamente se está abriendo un nuevo tiempo. Efectivamente el guión ha cambiado y que hay que ser capaz de ajustarse o adaptarse a la nueva situación. Yo escuchaba a Jesús E.H. Guren decir que no puede ser que Pedro Sánchez sea más vasquista que el PSOE o que el PSOE sea más vasquista que el PSOE. Yo creo que hay un contexto favorable en el que parece que se abre un tiempo en el que podemos llegar a gestionar el carácter multinacional del Estado de una forma democrática. Y eso exige que ese contexto también aterrice en la política vasca. Entonces desde ese punto de vista yo creo que el PSOE se tiene que adaptar un poco a la nueva situación. Yo le veo al PSOE con excesivas dificultades para situarse en el nuevo tiempo que se está abriendo. Randoza dice que no va a hacer el Nacari a alguien de H. Bildu, lo ha dicho por activa y por pasiva. Y al revés, ¿H. Bildu estaría dispuesto a hacer a Eneko Andueza al Nacari? Sí, Eneko Andueza representa al PSOE con el PSOE como primera fuerza o fuerte partido más votado. Pues ese será el caso. Pero no podría haber un caso, digamos como lo que ocurrió en Vitoria Gasteiz con Gorka Hurtaran, que H. Bildu siendo la segunda fuerza hizo alcalde Hurtaran que era la tercera. Ya, pero es que no podríamos equiparar al PNV con el PP. O sea, el PP representa la derecha reaccionaria, representa una derecha con una agenda regresiva. Y yo creo que es el mandato democrático que emana de las urnas en este país lo que está pidiendo es que se excluya esa derecha de la ecuación política. Excluyendo la derecha reaccionaria lo que queda es un bloque de partidos más o menos progresistas y ahí nosotros incluimos al PNV. El PNV tiene que ser parte de la agenda transformadora y nosotros creemos que este país necesita un PNV centrado en una agenda transformadora de país y un PNV a ver sale. Y yo creo que no se puede plantear el desarrollo de este país en el PNV. Evidentemente el PNV tiene que ser parte de la ecuación a la hora de plantear la gobernabilidad de este país. Hablando del Ayuntamiento de Gasteiz y yendo al Ayuntamiento de Gasteiz de hoy, ¿hay acuerdo para que H. Bildu apoye los presupuestos del Ayuntamiento? Yo creo que hay una posibilidad, pero hay que ver. No sé la filtración de hoy donde sale. Yo creo que estando en este punto pues la discreción es fundamental. Nosotros tenemos absoluta disposición a llegar a un acuerdo porque creemos que este país necesita acuerdos amplios sobre programas transformadores que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Por supuesto, no se trata de hacer acuerdos por hacer, pero nuestra disposición es absoluta en Gasteiz también de llegar a un acuerdo presupuestario con el PNV y con el PS. ¿Esto es responsabilidad o estacticismo? Los posibles pactos o acuerdos de H. Bildu los estamos viendo también, por ejemplo, en leyes fundamentales como la ley de transición energética o la ley de infancia también. En ningún caso es estacticismo. Y ese relato que plantea que en este caso H. Bildu se sitúa en el acuerdo por interés electoral, yo creo que es un relato que no tiene mucha consistencia. Porque hace escasos meses se decía lo contrario, que a H. Bildu le convenía escenificar un nuevo acuerdo en el caso de la ley de educación por estacticismo. Entonces, una cosa del contrario no es posible. Nosotros venimos manteniendo la misma pauta de funcionamiento en toda la legislatura. Estamos en los acuerdos y los acuerdos son buenos para la gente. Y nos negociamos en base a contenidos. Si entendemos que en esos contenidos, ya sean leyes o presupuestos, están los ingredientes suficientes para alcanzar pactos que respondan a los retos de este país, nosotros estamos. Y siempre con vocación de llegar a acuerdos, porque estamos absolutamente persuadidos de que este país necesita acuerdos políticos amplios. En la ley de educación, en efecto, no fue posible. Finalmente la rechazaron por la inclusión de los modelos lingüísticos en el preámbulo de la ley. Pero admite que en el resto de la ley, en la gran mayoría de la ley de educación, hay un sello muy importante de H. Bildu. Sin duda, sin duda. Hay muchos elementos que son claramente propuestos por H. Bildu. Hay una impronta clara de H. Bildu en esa ley. Dicho eso, entendimos que no era suficiente. El acuerdo al que llegaron PNV y el PSOE no reunía las condiciones suficientes para concitar nuestro apoyo en cuestiones fundamentales, como es el tema lingüístico, pero también en lo que sería rechazar la concertación universal y establecer las condiciones de forma suficientemente claras para la conformación de lo que se llamó el Servicio Vasco a Educación, que es un espacio en el que se incluyen la escuela pública y la escuela concertada, pero en el que tienen que haber unas reglas de juego muy claras. Y ahí, en ese texto final, esas reglas no estaban suficientemente claras. Entonces entendíamos que en algunas cuestiones que son fundamentales, son troncales, nucleares en esa ley, pues el Partido Socialista y el PSOE se alejaron, digamos, del espíritu y la letra del pacto educativo. ¿Y si usted es Lendacari promoverá una nueva ley de educación? Bueno, habrá que estudiar qué es lo que se puede hacer a través del desarrollo reglamentario de esa ley, porque hay cosas que se pueden definir mejor a través del desarrollo reglamentario y si hace falta alguna reforma legal. Claro, su socio potencial, socio a quien tiende la mano, es el PSOE, el mismo que se empeñó en poner los modelos lingüísticos en esa ley. Sí, por eso decía anteriormente que seguramente el PSOE tiene que hacer el ejercicio de adecuarse al nuevo contexto en el que nos hemos situado, porque es bastante llamativo que haya un ministro de exteriores en España que vaya a Europa a pedir la oficialidad del Euskara y que el PSOE aquí, en el país, pues esté defendiendo posiciones en la cuestión lingüística que son las posiciones de Vox en las Islas Baleares. Eso es una anomalía y una disonancia cognitiva que ya es difícil de explicar. Entonces, yo creo que si todos y todas hacemos el ejercicio de situarnos en este nuevo tiempo, es posible que lleguemos a acuerdos fundamentales amplios que respondan al centro de gravedad de la sociedad vasca, que es mayoritariamente vasquista, que está a favor de Euskara. Y este planteamiento de que el sistema educativo dé todo lo que pueda dar para que los alumnos y las alumnas que terminen la escuela obligatoria sepan los dos idiomas, yo creo que eso es una cuestión de consenso en la sociedad vasca. Ahí el PSOE debería de estar fácilmente. Hablemos de Osaquidecha. Dice usted que hay que volver a poner de pie Osaquidecha en cuatro años. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, yo creo que las dos deficiencias más graves que tienen estos votos de Osaquidecha es falta de planificación y una mala política de contratación de personal. Yo creo que hay cuestiones que hay que corregir, que evidentemente esto no se puede hacer de un día para otro. Porque la situación que hoy tiene Osaquidecha es consecuencia, producto de muchos años, diría yo, de inercias y de falta de planificación, etc. Pero hay cuestiones que son prioritarias. Las listas de espera, ahí hay que actuar con contundencia y hay que reforzar la atención primaria. Yo creo que Osaquidecha falla desde la base y cuando falla la base, pues falla todo el sistema. Hay que reforzar la atención primaria y después hay que plantear transformaciones o reformas estructurales que seguramente llevarán su tiempo. En el ámbito económico, dice que se está abriendo paso la necesidad de otra política más intervencionista con mayor protagonismo del sector público. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que estamos ante una transformación económica global hacia una economía descarbonizada, una economía digital mucho más circular y mucho más redistributiva. Esas transformaciones se están produciendo y eso implica una reconversión de nuestro tejido productivo, de buena parte de nuestro tejido productivo, de sectores industriales, etc. Y para eso hace falta una política industrial proactiva. Queremos ser un país industrial, hemos sido un país industrial. La base fundamental de nuestra economía es la industria, pero esa industria manifiesta algunos índices más preocupantes, como es el desarrollo de buena parte de ese tejido industrial y de empresas tractoras en los últimos años. Entonces yo creo que en este ámbito también hemos pecado un poco de seguir la inercia. Y la inercia ha sido una inercia neoliberal, porque la política económica que ha sido hegemónica en los últimos ya largos años es una política económica neoliberal, de no intervencionismo, de no protagonismo del sector público, de dejar hacer al mercado. Pero para que lleguemos realmente a una economía resiliente y con capacidad de generar bienestar en un contexto como el que he explicado anteriormente, una economía global muy compleja y en un contexto económico de mucha incertidumbre hace falta que el sector público sea capaz de direccionar la economía, de identificar sectores con propósito y de plantear, sí, una colaboración público-privada, pero donde el papel director, el rol de direccionar la transformación sea del sector público. Otro de los grandes retos del país, la transición energética, tiene además un apartado, digamos, un tanto polémico que genera cierto descontento social. Me refiero a los parques eólicos y las energías verdes. ¿A favor e en contra de los parques eólicos o consultas populares? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que llegamos muy tarde, que hemos perdido muchos años. En 2008 se aprobó un proyecto no de ley en el Parlamento, instando al Gobierno a redactar un plan territorial sectorial de las energías renovables, que es, digamos, el documento que ordena el territorio para que se haga un despliegue de las energías renovables de forma ordenada y equilibrada. No tenemos un plan territorial sectorial. En 2024 no tenemos un plan territorial sectorial aprobado. Está en tramitación, pero ha recibido muchas alegaciones y no se sabe cómo se va a solventar ese proceso. Por lo tanto, estamos en un contexto de bloqueo, porque evidentemente el desarrollo de este tipo de parques tiene una afección en el territorio y eso hay que hacerlo con la gente y hay que hacerlo de forma ordenada y hay que hacerlo de forma equilibrada. Dicho eso, la transición energética es un vector fundamental de una transformación ecosocial más amplia y yo creo que en esta ley de transición energética, cambio climático al que hemos llegado a un acuerdo, pues se establece, digamos, las coordenadas fundamentales de lo que tiene que ser la transición energética y la transición ecológica en este país. Es una buena noticia. Vamos a terminar la legislatura con una buena referencia. Lo que tiene que ser llegar a acuerdos fundamentales en cuestiones que son claves para este país. Y hay una incorporación fundamental en esta ley y es que se recoge el compromiso de desinversión de los activos públicos en el sector fósil. Que es, digamos, poner en marcha el reloj de lo que tiene que ser la transición energética en este país, que consiste en dejar a un lado los fósiles, las energías fósiles y transitar a una economía descarbonizada. Y para eso hace falta contar con la gente y los siguientes años yo creo que tenemos que activar todo nuestro potencial institucional para poner en marcha procesos deliberativos que nos lleven a alcanzar los consensos fundamentales para hacer esto de forma ordenada. ¿Eso serían consultas? Pueden ser consultas, pero para llegar a una consulta hay que hacer un proceso deliberativo. Que es que la gente tiene que ser consciente de lo que nos pasa, de cuál es la situación, de cuál es el reto y que hay que evaluar todos los factores que hay que tener. Por ejemplo, hay una pregunta fundamental, es ¿qué autosuficiencia energética queremos como país? Porque hay otras soluciones, por ejemplo, importar energía eléctrica es otra de las soluciones. Eso también tiene unas consecuencias en cuanto al empleo, en cuanto a la soberanía energética, etc. Si por usted fuera, mañana mismo terminaría con el proyecto del Guggenheim de Urdaibay. Bueno, yo estoy asistiendo bastante atónito a las noticias que estamos recibiendo los últimos días. Yo no sé cuál es el proyecto, en eso coincido con el Endacari. No se sabe exactamente cuál es el proyecto. Porque esto es que una infraestructura cultural es una infraestructura económica. En la explicación que se da a nivel público, el foco se pone en la cuestión económica. Esto básicamente es una infraestructura económica que lo que trata es de atraer turismo para tener un impacto económico determinado, generar ciertos puestos de trabajo y tener un impacto económico determinado en la comarca. Bien, si es eso, yo creo que las cosas no se pueden hacer así. O sea, si realmente avanzamos a un contexto económico complejo en el que se están produciendo grandes transformaciones, la pregunta es, ¿es una infraestructura estratégica? Porque esta es una infraestructura de gran calado, de una magnitud muy importante en cuanto a inversión y demás. Tenemos que invertir en este tipo de infraestructuras desde el punto de vista económico o las prioridades están en otro sitio, en el conocimiento, en algunos sectores industriales que entendemos estratégicos, etc. Desde el punto de vista económico, que se hable de esta manera en lo que respecta a una infraestructura de estas características, me parece que no es suficiente. No me parece un planteamiento realmente sólido. Desde el punto de vista cultural, yo no sé a qué política cultural responde esta infraestructura. Y desde el punto de vista del medio ambiente, hombre, que en un contexto de emergencia climática se diga que una política climática válida es hacer un museo para descontaminar las tierras, pues no me parece que esto se pueda plantar así a estas alturas. Pero entonces no está todavía ni a favor ni en contra del Museo Guggenheim Urdaigay. No, porque no sabemos cuál es el proyecto. Y me parece que no es serio lo que estamos viendo, porque la actual diputada general se presenta a las elecciones en nombre del PNV diciendo que esta es una infraestructura estratégica y singular y que se va a hacer sí o sí. Y esta semana comparece junto al Endakari diciendo este que no sabe cuál es el proyecto. Si el máximo representante institucional de este país no sabe cuál es el proyecto, pues yo evidentemente no tengo elementos para hacer un juicio de valor y para saber si esta infraestructura realmente es interesante en términos económicos, culturales o de qué manera se puede sostener el relato que se hace con respecto a su impacto medioambiental. En materia de convivencia, señor Ochandiano, dice usted que pertenece a otra generación y que tiene que hacer su aportación, una aportación nueva, una aportación distinta. ¿Qué aportación haría o qué diría, por ejemplo, sobre el asesinato de Manuel Zamarreño, que desde hoy se juzga en la Audiencia Nacional? Mira, yo me presento como candidato en 2024 y yo estoy absolutamente persuadido de que yo personalmente y mi generación tiene que hacer una reflexión de cuál es la aportación que tiene que hacer la convivencia y la construcción de la paz. Nosotros recibimos una herencia del pasado y yo creo que hay dos aportaciones cualitativas que tenemos que hacer en los siguientes años. La primera es ayudar a generar las condiciones para que se asuman las responsabilidades políticas de lo que ha sucedido en este país durante tantos años y todavía yo creo que faltan por asumir responsabilidades políticas de lo que ha sucedido en este país porque la asunción de responsabilidades políticas es el punto de partida para que se avance en el establecimiento de garantías de no repetición y se avance hacia el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas sin excepción. Sitúa también a la izquierda Berchal en esa falta de asunción de responsabilidades políticas. Yo creo que principalmente las responsabilidades que nos han asumido son las del terrorismo de Estado y las de la tortura. Yo creo que ETA ha asumido toda su responsabilidad política. Creo, desde mi punto de vista, eso ha sido así. Sin embargo, hay otras actuaciones, otras violencias que ha habido en este país y han generado mucho dolor por otras partes, cuyas responsabilidades no están asumidas. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que tenemos que avanzar en ser capaces todos y todas de reconocer y empatizar con el dolor de todas las víctimas sin excepción. Y yo, desde ese punto de vista, creo que H. Bildu participa en el reconocimiento del dolor de todas las víctimas. Yo creo que también en el caso de Manuel Zamarreño, el Ayuntamiento de Rentería, yo creo que es ejemplar en la construcción de la convivencia y ha actuado con esa responsabilidad de empatizar y de reconocer y reparar el dolor de todas las víctimas. Son las nueve, estamos casi fuera de tiempo, pero quería preguntarle también sobre otro asunto, y es que, bueno, relacionado evidentemente con la campaña, de momento hay cuatro candidatos, los cuatro hombres. Veremos qué pasa, si hay una quinta mujer o una sexta, pero de momento hay cuatro hombres. Por la parte, ¿qué le toca? ¿Qué reflexión hace? Bueno, en primer lugar, yo recibo el testigo de la mano de Mayala Niriarte, y yo estoy absolutamente orgulloso del trabajo que hacen las mujeres en H. Bildu. Me parece que H. Bildu ha propuesto un candidato al Endacari el año pasado, mujer, en Nafarroa, Laura Aznal, que es la que está liderando un poco el trabajo que se está haciendo en Nafarroa y los acuerdos que se están consiguiendo en Nafarroa. Pero yo, evidentemente, tengo que hacer una reflexión como hombre y desde mi posición de privilegio como hombre. Y yo lo he manifestado en alguna otra entrevista. A mí el feminismo me ayuda a situar mis privilegios y transitar una transición feminista. Yo estoy muy acompañado de mujeres feministas y yo quiero ser apoyo para ellas y yo quiero que ellas sean un impulso para mí, para que yo pueda transitar en esa transición feminista que estoy realizando y entre todos y todas podamos construir una H. Bildu mucho más feminista y desde ahí hacer una aportación feminista a la política vasca. Pellón Chandiano, candidato de Euskal Herria, Bildu, Alenacari, Escarri Casco. Y Escarri Casco. Las nueve de la mañana y un minuto. Seguimos enseguida.